si también te encantan los tacos hoy tenemos un vídeo épico para ti qué onda amigos yo soy more no manches qué rico y hoy tenemos un vídeo bastante chido vamos a probar los tacos de barbacoa más chingones y aparte de esto vamos a viajar un buen aquí en la ciudad de méxico entre mercado tianguis comida callejeada todo vamos a probar entonces ya vámonos vamos a probar una de las villarías más riquísimas aquí de la zona portales de hecho ustedes pueden ver en el fondo hay el mercado portales pero estamos aquí al ladito pero antes de ir con las villarías vamos primero con don venancio porque él vende una cosa que necesitan probar les presento aquí don venancio cómo estás buenas tardes a ver qué estás haciendo ahorita se ve riquísimo haciendo mucho es que antes todavía tienes todo verdad que son las piezas que tienes espandilla cuerito de barriga oreja trompa que es apto para hacer dieta come carnitas pero no comas tortillas la verdad eso es tu truco venancio no serio pro proteína oye venante tú aquí en el fondo tienes tu mantequita no tú en la mañana en la madrugada te pones a chambear o como cuatro y media cinco de la mañana y esto haces diario no más los días que trabajo diario nombre respeto y también aquí trabaja siempre solito o tienes chalán mi hija y un hijo hombre amigos está bien en cañón porque si hay un montón de chamba y venancio casi siempre es solo nada más abre de miércoles a domingo y tú ayudas o no yo aquí superviso me trabaje porque si no no me trabaja nos puedes explicar tantito como tú haces tu tequitos y aquí tienes salsas bien especiales que es tu secreto de las salsas no llevan agua y las tortillas compras o haces tú no las compro pero casi son de maíz no de macejas hay mucho rollo de hacer tortillas no pero tú haces toda la carne esa es la cosa pero de dónde eres venancio aquí de la colonia portales a quien nací y tu papá en michoacán amigos ya sabía que alguien de la familia va a ser de michoacán porque las carnitas tienen muy cañones de estilo michoacana no son muy grasosas venancio pone esto al ladito para que se va toda la grasita que es tu truco para que tus carnitas no salen tan grasosas porque se escurro la manteca se queda en el caso y es que tienes una técnica especial para escurrir la carne o solo lo reservas aquí en la pichancha escurre la neta amigos comimos muchas carnitas ya no pero los de venancio si tienen un toque extra y creo que el truco de verdad este escurrir la carne por eso estás tan flaco porque venancio normalmente porque si trabajo yo también era ya bajé bajaste pero la familia me haces uno de barriga porfa eso es puro sabor solo uno para modo dieta no miren a ellos aquí pueden ver pone un montón de carne es muy bien servido el taco y ahora ensaladita para que se vea saludable baby nancy mientras estamos aquí en cuanto sale un taco 25 y tú sabes más o menos cuánta carne en pones en gramos nunca le he pesado pero aquí tiene báscula para que tiene jamás ya vamos a probar amigos y ahora bienvenidos ahora al final tenemos nuestro taco chequen esto por favor barriga y falda me puedo sentar contigo tenemos aquí enfrente de sabanero y la cosa es que aquí dice pica cañón o es bien pica bien el habanero no hace daño pica pero no te hace daño a la salida hermano entonces eso nunca debería faltar y que me recomiendas esto es salsa o esto a mí me gustan la roja y el otro es guacamole pero yo creo que para el sabor él tiene toda la experiencia entonces yo voy a hacer caso y amigos así pero primero chequen esta chulada y si ya está muy bien servido no más que está riquísimo pero a la madre pero se bajó también rápido no wow amigos y ahora estamos en el próximo puesto y aquí venden una birria riquísimo y les presento aquí chef estrella alejandro servidor tuyo nos enseñas tu birria pero perfecto nosotros hacemos una birria de reyes estilo jalisco pero yo les digo más bien que es estilo portales yo tengo una birria que condimento con esto que esto es mi secreto y que lleva tu secreto en mi secreto lleva 23 ingredientes yo tengo aquí un caldo ok en cual te sirvo ya sea en un plato te sirvo carne de caldito si gustas decir botacitos y torce que consome entonces yo sirvo un taco que lo condimento al momento y hoy alejandro mientras estás haciendo esto como se hace el consumen se llama o no este nada más pongo a hervir aquí la carne que es una carne de res le pongo siete ingredientes aquí sus hierbas de olor todo y al servirlo condimento directamente con esto con tu secreto en en aquí esta es secreta que es el bueno hoy tú haces las tortillas o aquí lo haces aquí las comprado ok este es el taco que yo manejo y eso vendes en 17 pesos nombre está súper bien cuánto tiempo tienes con tu negocio 15 años y tú eres de jalisco o no 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 yo soy de aquí y por qué porque eso es súper de jalisco no le gusta trabajar la birria y aquí iniciamos con este puestecito ya nos hicimos en los locales a mi red y atren aquí y aquí y con esto se dan cuenta que están de buenos tacos exactamente hay una forma especial como prepararse ese taco o ya así esta salsa que tienes ahí así es picante esto se come generalmente un poco de limón y gotitas de salsa porque es muy picante ok amigos ahora es tiempo de poner primero limón dice alejandro y dice un montón de esta salsa porque no pica voy a probar ya aprendimos puedo decir una cosa esta salsa tiene ajo está rico ajo chile oye qué buen paladar es con la carne con el taco en sí normalmente se baja un buen obviamente no te pones tanto por eso dice alejando gotitas no a ver miren amigos antes de probar esta chulada vale 17 barros desde mi punto de vista completamente bien esta salsa da un toque súper riquísimo sabe muy muy cañón a jitomate casi en la dirección de una salsa que pones en una pizza y no pica para nada la única cosa mala con los tacos de birria lo necesitas comer súper rápido porque se les hacen las tortillas verdad no la neta tiene muy buen sazón estamos en frente al mercado de portales santa cruz esquina balboa de 8 30 a 5 de la tarde está súper bien si todos los días sábado y domingo todos los días días festivos planeta muy muy rica tu comida o amigos y ahora nos vamos a cambiar a un tianguis que necesitan conocer el tianguis de san simón tico mac porque venden unas delicias que necesitamos probar entonces ya vámonos amigos y ahora estamos aquí frente de los michotes ahora vamos directamente con jorge aquí estás vendiendo es michote puro michote chingón tú lo haces sí a ver cómo lo haces es este carne de borrego lleva lo que es chile guajillo especies ajo cebolla sal vinagre y se cose a baño maría como si fuera barbacoa esta es la hoja especial es el michote ahora le diré que eso es el maguey porque usas este tipo de papel da un sabor extra es el sabor y la tradición vendes los michotes enteros una bolsita en se puede vender en pieza que te pesa aproximadamente medio kilo 600 gramos esta pesa un poco más antes de preparar tú no pesas tú pones más o menos como y esa como el papel se te preste para envolver lo haces en la madrugada o en la noche con un día se hace la preparación para toda la semana entonces cuántos haces a la semana más o menos 200 piezas entonces son 100 kilos más o menos que es normal jugaje que te pide la gente taco o más por tanto yo digo que nos vamos por este de medio kilo en el fondo puedo ver que tienes un montón de guaniciones con salsa de chile mora salsa de chile cuaresmeño las rajas que llevan cebolla morada chile habanero y rábano pero eso pica cañón pero pues si no no se vende el refresco a mí me conocen el truco es si quieres vender refresco boom enchila a la gente pica cañón o en el hecho está bastante rico probaste el habanero en él el juego que tú comes muy picante no ya estoy más o menos acostumbrado pero en un ratito voy a llevar a que pica menos la verde o la roja las cebollitas pican menos en serio ya vamos con nuestro mixote y nos preparamos nuestros tacos y ya vamos a ver no hoy en cuanto sale un mixote aproximadamente de 130 a 150 pesos depende de peso y el taco en cuanto sale a 22 pesos a supa bien no manches a qué hora te levantas para chamear es 44 y media de la mañana que puedes hacer una cosa especial una excepción para nosotros porfa prepara esto a tu gusto y nosotros vamos a probar porque la neta eso es un truco buenísimo porque los taqueros si conocen perfectamente sus ingredientes entonces si ellos te preparan las cosas sale perfectísimo así te gusta así lo haces tú esta es la salsa la buena a ver jorge pruebas o que ay mira qué guapo por eso no me quería quitar el cubrebocas ya está llorando ya está llorando no es cierto amigos ya tengo un poquito de miedo porque es un chingo de salsa pero miren aquí puro abanero pero hace me antoja we y eso es lo bueno no dicen no va a picar tanto más tan picante no sé si es de la mañana o sea la manera de serena se vean este la cebolla da el toque extra tiene algo especial no hoy jorge el adobo porque pinta tan cañón por los del chile guajillo la neta riquísimos tus mixotes y ahora amigos toca el famoso mercado independencia donde venden una comida con muchísima fama entonces eso necesitamos probar vámonos o amigos y ahora aquí huele riquísimo en mi fondo pueden ver un hombre bien guapo a ver cómo te llamas güey marcos afuera me estaban diciendo que tú te llamas también el cecinas y estaba el cecinas antes hace más de 50 años y tú ya eres la próxima generación ahorita que estás vendiendo el suadero la cecina longaniza viste y tripa que tan grandes son tus tacos puedes enseñar la tortilla a es modo dieta eso me cae muy bien like puedes hacer un taco de este tamaño con doble carne nos haces dos de suadero porfa y dos de cecina pero con doble carne oye marcos cómo preparas la cecina más más así echando el comal bien caliente y ya solito pero la carne no es preparada o algo ya viene preparada ya viene así y los tacos de suadero también haces tú obviamente y cómo lo preparas el suadero comal va con este manteca aquí también pueden ver que se ve hasta saludable con el cebollín eso es doble carne o existe normal oye y qué salsa tienes hay verde y roja habanero con este rábano y tus altos que tal pican o esta no te la recomiendo porque está mucho pero es rica a mí me encanta esta no pica tanto pero a la roja pica menos si yo confío 100% en siempre porque él dice la verde si pica cañón la roja no ok amigos vamos a probar primero la verde porque dice siempre a los gringos pica todo la verde pero está pica rico y yo no me explica será novedad de árbol guacamole y aguacate y aguacate listo sabes porque la gastronomía mexicana es famosa porque está demasiado rica nosotros no podemos vivir sin salsas ambos pican igual vamos a poner a uno y uno no a ver no me he atrevido a tanto y con eso te digo pero tengo doble carne por eso necesitas doble salsa está bien ahora pueden ver que este taco ni de pedo se hará chingo de cecina a ver y para adentro está súper jugosa la carne cuando van con marcos piden con doble carne está bien chido y juntos con la carne en la salsa ya no pica y miren aquí el otro eso es el chiquito de suadero hay una diferencia bien cañona si hace suadero con manteca o con aceite con manteca es mil veces más chido la neta ahora vamos a acabar esas chuladas y nos vemos en el próximo lugar o amigos y ahora bienvenidos al próximo lugar y directamente les voy a presentar aquí el jefe a ver max cómo estás qué onda cómo estás oye max qué estás vendiendo tenemos comida corrida sobre la base de la especialidad torta de tortas eso está chingón vamos a la cocina o qué el max dice eso exactamente correcto es torta de torta eso es súper chilango verdad así es a ver max me puedes explicar qué estás haciendo ahorita como les decía con buen chilango hacer tortas de todo y en este caso torta de torta de papá en donde vas a abrir un bolillo pero torta se hace con telero normalmente no sí pero con bolillo también es cierto y max puede ver tiene una técnica bien especial de matar a bolillos a ver y esto qué es max es un tapeado con huevo y maicena y la torta hervida es tortita de papá órale y esto tienen preparados verdad o tenían ya no ya no hay verdad también hay de pollo podemos mezclar claro que sí papa y pollo porque es eso que la gente en ciudad de méxico come mucha papa mucha torta y tú comes torta diariamente pero si me gusta te paso una o qué me siento tan útil mañana tu currículum por favor pide currículum si quieres le puedo poner arroz tú dime cómo preparas esto normalmente mira esto es adobo o caldo de frijoles podemos hacer todo vieron como mientras max está aquí preparando las cosas tienen un montón de comida en arroz esto dice que es mole eso qué es y es siempre tienen esta comida o cambia cambia diario en cuánto salen los menús en 70 y la torta 30 y ahora max está combinando todo para 30 pesos es una mancha si así hace bien bien chida uo amigos y ahora bienvenidos a la degustación de una de las comidas la neta más chilangas que hay una torta de tortitas de papá una torta de papá pero 100% estilo chilango y también el buen max nos estaba poniendo todo lo que tenía no y el resultado se vea así una torta de 30 pesos amigos la neta está riquísimo y 30 pavos por esta delicia la neta no manches visiten aquí el buen max vamos a poner su local también abajo en la descripción y ya amigos es tiempo de salianos de la ciudad de méxico porque vamos a probar unos tacos de barbacoa para chuparse los dedos pero necesitamos ir primero al estado de méxico entonces vámonos bienvenidos a su un pango y de hecho aquí dicen que venden la mejor barbacoa de la zona se llama el amigo y ahora vamos a entrar y vamos a platicar con el chef estrella les presento jordi cómo estás bien bien buenos días que estás haciendo ahorita aquí volteando los de menos para conseguir un ratito a la clientela tú haces la barbacoa todas las tortillas tú haces el servicio de comprar el borreguito sacrificar hornear todo nos puedes enseñar la barbacoa ya nada más queda poquito amigos jordi dice que eso es poquito barbacoa pero nombre no es que venía lleno el caso con los babies y lo bueno se acaba entonces aquí les presento el jefe verdad y esto es lo mejor de lo mejor cómo te llamas amigo a aristea hernández daniel a qué hora de la mañana te levantas levantamos una y media saca la barbacoa y a las tres de la mañana molemos el listamal para las tortillas amigos esto es una chamba dura a la una y media se necesitan levantar cuántos kilos haces dos borreguitos que tenemos aquí de hecho ya no nos sobra un cachito de pierna está surtidita unas dos costillitas un cachito de panza a mí me encanta la costilla de la barbacoa porque tiene un buen de grasita ya el sabor está riquísimo la neta aquí también al ladito tenemos el consomé amigo cómo haces el consomé lleva su garbanzito lleva arroz lleva cebollita y ya ok eso sí se ve chido me encanta que se ve como a la grasita arriba entonces tiene un montón de sabor que de verlo se antoje no que luego vemos la comida y nos espantamos se me antoja costilla y un surtido por ejemplo saco aquí está la costilla sin hueso para no arriesgar la ventadura que se vea que se antoje y eso se come juntos con el consomé o como es al gusto con consomé sin consomé pero lo más esencial consomé amigos así se ve pero amigo otra pregunta cuántos tacos te comes al día no pues estamos con mi come aquí a cada ratito no hay están ustedes sino presta para acá entonces no hay un estándar respeto porque te ves muy flaco al menos en la cámara la neta como yo no podría hacer esta chamba aquí como vas a hacer este de pancita vamos a buscarlo porque dicen en el pueblo vamos a ver las porquesuelas no llegan ahora nada más esta es la panza lo mejor de lo mejor el taco de panza va sin miedo al éxito no sé es que deben de ir con ganas nada de a medias no cuánto tiempo dejas esto en el horno este lleva un promedio de ocho horas para que salga ave maria prísima se deshace solita me encanta cómo trabajar y mucho respeto porque eso sí necesitas estar al al mil y el amigo atiende al millón pero mientras chequen por favor estas chuladas se ve tan riquísimo ya necesitamos comer por qué se nos están enfriando nuestros tacos y ahora una pregunta muy muy importante de hecho jordi aquí tenemos aquí frente de nosotros ahí están los mejurges para que agarre más sabor el tacuchi salsita verde y fusilando cebolla todo igual y la salsita roja es mora y árbol estoy bastante seguro que en la verde se mezcla bien chido con el surtido una cucharadita para todo el taco y ahora la roja la roja no pica nada pero se ve bonita en cilantro poquita cebolla o amigos y ahora bienvenidos con estas chuladas chequen esto por favor pesa un montón creo que con un taco te llenas luego luego sientes que está súper jugosa así se deshace ni necesitas masticar pero manches tiene un buen de grasita aquí abajo da un montón de sabor y juntos con la salsa y eso se combina súper súper bien el amigo si fuera de hacer barbacoa está riquísimo la ganacha que apapacha de peluche manda un saludo a peluche saludo buenas tardes bienvenidos a su pango suscríbete no manches qué rico